Muchas gracias, muchas gracias y bienvenidos a un nuevo Sota Caballo y Rey. Hoy vamos a hablar de tecnología. Vivimos un momento de botones y pantallas, salimos a la calle con nuestros airpods, con el smartwatch, con el móvil, hay gente que va a tirar la basura que parece astronauta, con las cintas, la ropa esa reflectante. Consultamos cualquier dato en Google, Wikipedia, hacemos compras por Internet, usamos dinero virtual, nos limpia el chozo un robo con nombre de baile, la rumba. Uno se acostumbra rápido a las comodidades, pero ¿se acuerdan cómo era la vida antes de eso? De las cosas te enterabas del boca a boca, la primera red social. Mi madre en la ventanita era la primera red social. Yo lo de Ricky Martin y el perro, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí o no? Yo me enteré de un colega que juró haberlo visto la noche anterior, sorpresa, sorpresa, serías mentira. No había Google Maps, así que cuando ibas de viaje te perdías tranquilito. No había TripAdvisor, así que entrabas en cualquier bar de chochos y moscas a pillar felizmente tu salmolena veraniega. Si había un ordenador en casa, era un ordenador con su MS2, con su par de hercios, tranquilito, canario. No te quedaba otra que hablar con la gente a la cara, a lo loco. Y si tenías que llamar, ibas a una cabina con su monedita de cinco duros atada a un cordel en plan rancio para recuperarla. Yo tenía un colega que tenía una de 500 pesetas, le hizo dos rajitas y le puse un rollo aquí. Y era, inventó la tarifa plana el colega. Sin wifi, sin microondas, la leche se calentaba despacito en un fuego de gas, todo iba más despacio. Y a pesar de eso, todo parecía que duraba más. Cuidado, que a mí me encantan los avances tecnológicos. No creo que lo pasado sea mejor por el hecho de ser pasado. Pero en ese ritmo vertiginoso, en este ritmo vertiginoso, se echa de menos de vez en cuando mirar al cielo y no tanto al suelo. Hoy vamos a mirar a la tecnología a la cara con mis dos amigos y compañeros, Darío López y Quique Pérez. Fuerte la pulsa para ellos. Adelante. ¿Preparado? Vamos. Pues arrancamos a este Sota Caballo y Reggae de hoy. Vamos para allá. Vamos. Vamos. Un, dos, tres, mira lo que se viene. Hablando cualquier cosa no se entretiene a quien no quiere. Sin cartas en la manga, esa es nuestra ley. Esto es lo que hay, esto es Sota Caballo y Reggae. Pero te la mandaste, arrállate un millón. Sin cartas en la manga, esa es nuestra ley. Esto es lo que hay, esto es Sota Caballo y Reggae. ¿Estamos o no estamos? Estamos. ¿Quién que está? Bueno, pues ya estamos preparados aquí en mesita para echar la timbita de hoy. Antes que nada, saludarles, mientras reparto, como siempre. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, estoy feliz de estar contigo aquí. Estoy muy contento, la verdad. Y bueno, pues eso, que el programa nos ha durado al final lo suyo. Va, ya vamos por, ¿por cuál vamos ya? No sé, pero este, el hashtag hay que decir. S-C-R-7. ¿No es S-C-R-7? Claro, es S-C-R-7. Ah, contra, pues cuando no. S-C-R-7. 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 Mío, que complicado con canario. S-C-R. Se dice canario de salud. De reuma, de reumatología. S-C-R-7. Tecnología, por si quieren participar desde el caso. Las tecnologías, creo que es. Bueno, ustedes mírenlo ahí. Mira, pongan lo que quieran. Está apuntado. Esto es un país libre. Sí, ustedes mencionen. Mencionen, da igual. El programa los pide. Vamos. Vamos con la tecnología, así que Darío tiene prisa, que tiene no sé qué hay que hacer luego. Darío, ¿cuál entiendes que ha sido la evolución tecnológica más revolucionaria de la historia? Uf. Dios, pero ¿dónde le golpe la mesa a ti? No, no, con cada bala. ¿Cuál entiendes que ha sido la evolución tecnológica más revolucionaria de la historia? Vido, te estoy viendo, te estoy viendo. Hablamos como expertos, ¿no? Hombre, siempre hablamos como expertos. Siempre hablamos como expertos. Hombre, evoluciones tecnológicas, poner una por encima de la otra es difícil, porque cada una tiene su contexto. Sí. Y eso es difícil, lo podemos ver ahora con el tiempo, pero no lo hemos vivido. Nosotros hemos vivido la nuestra. Estamos en una revolución. Esto es constante. Esto ya estamos inmersos en una revolución constante. Constante y sonante. Constante y sonante. Lo apunte. Siempre quería decir esto en televisión. Lo puede repetir, pero después. Voy con... Vamos a hacer... Para que ustedes tengan una idea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del fuego. Revolución guapa, ¿eh? Estamos hablando de la rueda, estamos hablando de la máquina de vapor, el avión, el motor de combustión, la imprenta, teléfono, bombilla. Son cuestiones que dice tú. O sea, todo eso es importante. ¿Cuál ponemos nosotros una por encima de la otra? Depende de quién. Entonces, depende de quién, no. Depende de quién se ponga encima, dice. No, depende de quién, de las circunstancias de cada uno, de la importancia que tengan en el momento en que ocurre cada cosa. Por ejemplo, yo más allá, más de poner una por delante de otra, digo, vamos a ver cómo surge, cómo consigue que ese invento surja. Y estamos viendo, yo he estado analizando, y sobre todo de las últimas revoluciones, estoy interesantísimo. Sí, hombre. Yo estoy... Obnubilado. Dos minutos de sección, no he dicho nada. Pero bueno, está bien. De la más importante, de la cosa más interesante, es que de las últimas revoluciones, diez grandes revoluciones han ocurrido. ¿Dónde? ¿Dónde se han generado? En garaje de gente que vive en Estados Unidos. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Estamos hablando de Microsoft, Apple, HP, YouTube, YouTube Kids, que es la de los niños. Esa también sale de ahí, mal que bien. Esa es la pequeñita. Mattel, que es la de los juguetes. Toda esa gente, ¿qué hizo? Aprovechó el garaje de la casa para emprender. Entonces, lo que lanzo ahí con la revolución es, la revolución está muy bien, pero ¿dónde está aparcando esa gente? Es que yo te estaba viendo venir. Te estaba viendo venir. Yo te estaba pensando que eso es porque Estados Unidos todos tienen el patio delante, el patio delante 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 del garaje, pero aquí en Canarias. Hombre, a mí me preocupa... ¿Has intentado aparcar en Santa Cruz? Hay dos cosas. El parking del Mercadón y la gente ahí encerrada. Yo me pregunto... ¿No es que estamos inventando? Primero, ¿dónde está aparcando esa gente? ¿Dónde aparcó toda esa gente para inventar todas esas cosas? Porque el garaje lo tenían ocupado con otra chorrada, ¿no? Luego, si estaban pagando Vado y dejando el coche en la calle, que eso no se puede hacer. Pero hay gente que lo hace. Y luego el otro detalle importante aquí, que a mí me gusta que no se pierda el... no perder el tino con eso es... ¿Nos podemos creer por un momento, creernos menos que? Porque nosotros no hemos inventado todo eso, sino que solo inventó la misma gente. Silicon Valley, además, son vecinos todos los que inventaron eso. Y digo, esa gente no lo ha pasado bien. Porque tú, si coges el garage para otro uso, que no sea el coche, es para montar una cocina para obtener este. Claro, eso es así. Claro, y es probablemente el motivo en el que nosotros aquí no hayamos terminado de petarla a nivel de invención. Porque los garajes los tenemos con otro uso, pero que nos quiten los bailados, porque lo estamos pasando bien. ¿Cuál entiendes que ha sido la evolución tecnológica más revolucionaria de la historia? La rueda. Vale, gracias. Un aplauso para Darío, que lleva su garbanzino. Bueno, pues... No, no, podría haber sido más que la rueda los garajes realmente, pero bueno, está un poco... El gran invento. El gran invento es el garaje. Donde se crea el clima. Gracias a eso. Quique, Ronda Pati. ¿Cuál avance tecnológico crees que sobra? Que mejor no se hubiera inventado. Bueno, me alegra. Me alegra más a esa pregunta. Esto es un rollo constante y sonante. Mira, yo creo que el invento tecnológico que sobra son los sensores de luz de los bailes. El... El sensor de luz del bailes. Es decir, eso, un interruptor lo soluciona. Desde que pusieron los sensores de luz del baño, eso no tiene sentido ninguno. Porque es que lo hizo, no calculó bien, hay gente que necesita más tiempo para miccionar y menos. Sí, yo soy de vejiga ancha y aguanto. Sí, entras en el baño y dices, oh, se enciende la luz. Pero ahora tú estás ahí, man. Y si a lo mejor de repente me viste un poquito más a la cuenta, donde ya esté un litro de agua y tal, estás justo ahí y se te apaga. Tino. ¿A ti te ha pasado eso? Hombre, claro, y pierdes el tino. ¿Y qué haces? Pues, hombre, tener cuidado, porque luego tienes que hacer... Es de oído, cuando ya orinas de oído. No, pero yo creía... Y eso... Yo creo que está... Y con la mano así, y con aguantando así... Claro, claro, eso es luego... Eso me gustaría verlo. Como te confundas, ya es así, ¿sabes? Para la otra mano. No, yo no tengo tanta capacidad para hacer así. Sería un... Un movimiento más... Más contraído. Como los objetos del sesgo. Exactamente. ¿Estás así claro? Quique, que tú me... Ahí hay un fallo. Vamos a ver. Ante la pregunta, no te quiero corregir y que tú tengas tu criterio para tus cosas. Cada uno es cada uno y eso hay que respetar. Pero, que el peor invento de la historia, que digas tú, una bomba atómica, un arma bélica, una cosa... Y me dice que la luz del baño. La bomba atómica yo no la veo tan mal. ¡Uh! Cuidado. Con tanto y sonate, aquí te estoy viendo. Sí, porque la bomba atómica, quieras o no, es un rol que mantiene a la gente firme. Yo la tengo. Una chola de una madre, lo dices tú. Sí, una chola... La chola final. La gran chola. Bueno, ya he estallado alguna, ¿no? Sí, pero que a la hora no hay. Ah, vale, vale. Que sea el gabaro. Si yo fuera presidente de un país, yo diría que la tengo. Un órgano. Sin tenerla. Y yo tengo una bomba atómica. Y le enseño un botón rojo y digo, yo tengo un botón rojo ahí. Y no la tengo. Y la gente acojonada. Ya, yo si usted iba a apretar y no tengo nada. Pues en esa línea están las cámaras de vigilancia que son una cajita nada más. Es un poco en ese sentido. Eso sí es una evolución tecnológica positiva, ¿no? En ese mismo sentido. ¿Sabes? Una cámara de vigilancia. Que no vigila. Que tiene una pila y un LED rojo de nada más. Ah, para acojonar. Y ya está. No graba nada. Es como el botón rojo de la bomba atómica. Bueno, volviendo al sensor. Ah, que tiene más. No, era eso. Es decir que el problema del sensor es que está inacabado se inventa. Porque el que inventó el sensor para que salga la luz, tiene que haber inventado que también subiera cuando sale. Eso sí me explico. Es decir, tú entras, se enciende la luz. Y el sensor tendría que saber... Me apasiona cómo piensas. Ya, ya lo sé. Los caminos que te llevan. Sí. Es que el pensamiento es así. Libre y sonante, ¿no? Es que el que inventó el sensor que hace que se encienda la luz cuando entras al baño, debería haber pensado, coño, que el sensor sepa cuándo se marcha. Porque así la luz no... Miren, si tú estás dentro, no se apaga. Bueno, pero... No sé a dónde va. No. Es decir, si el sensor es capaz de saber que tú entras, deberías ser capaz de decir, ah, pues ya salió, ahora me apago. Ya está, no tiene más, Aron. No le busques más vueltas. Es hasta ahí, ¿verdad? Ya está. Pero es importante el invento del sensor porque después vino el del ascensor. ¡Uy! No, no, no. Podría quitarte un millón. Menos, menos. Menos, menos. Ahora tiene menos uno. Aron, vamos contigo. Venga. Vamos contigo. Venga. En tu conocimiento sobre cuestiones tecnológicas, que ya estaba dejando claro desde la intro, ¿tú crees que nosotros, como humanidad, hemos avanzado exponencialmente en cuestiones de tecnología? No. ¿Vale? ¿Y qué? Continúa con lo siguiente. No. Desarrollo. Tengo desarrollado. Desarrollo. Yo que sé, el tranvía de Santa Cruz de Tenerife. Llegamos al espacio. O sea, el ser humano llega al espacio, tiene coches de Fórmula 1. Sí. Cualquier cochito pequeño te coge 180. Sí, ¿por dónde vas? Puedes llamar de aquí a Japón. ¿Ustedes no se han pensado eso nunca? Sí, sí. Yo he echado tarde, perdón, hermano. ¿Llamando a Japón? No, no. Ustedes ven la cuenta tuya. ¿Ya no estás pensando? Es decir, yo aquí cojo ahora un teléfono y voy a llamar a Japón. Yo tengo un seguidor. No lo conoce a nadie. Hay un seguidor de balance que es de Japón. Sí, lo hago en otro programa, sí, sí. No, pero del tranvía. A ver, ¿por dónde vas? A ver, aquí sí, porque estamos rodándolo en Tenerife, todos han cogido el tranvía, ¿no? Pero la gente en casa a lo mejor hay gente de la graciosa que ni falta que le hace. Que ni lo está viendo el programa tampoco. El tranvía rápido no es. Poner un motor a eso es normal, ¿sabes? Antiguamente en la guagua tardaba 45 minutos en llegar a la laguna y ahora tardas tres cuartos de hora. Pero antiguamente, es que ahora si no te funciona un rollo, en la tecnología, yo digo que no hay avance porque si ahora no te funciona un rollo, en el ordenador, por ejemplo, es porque hay una incompatibilidad con el sistema operativo, con el cable HDMI 2.1 para que la tarjeta gráfica coja los 4.300 dpi. Ok. Eso lo sabemos todos. Eso lo sabemos todos. Pero antiguamente había magia en la tecnología, ¿te acuerdas? A ver. Que tú no te cargabas el juego y te quedabas mirando. A la pantalla así. Sí. A ver si aparecía el logo de Sonic, ¿sabes? Ahí, mirando, rezando a San Juan en el cable. Con paciencia. Claro, y tenías truquitos, que era lo que molaba. Que eso se ha perdido. Truquitos, le damos un toque, ¡pah! A la tele. Cogía el cartucho y decía, ¡pfff! Oh, eso es bueno. Es un clásico. Cogía las pilas y las... En el congelador, ¿no? En el congelador con papel albal. Leíamos las instrucciones. Yo las pilas, perdón, las pilas, a lo mejor un truco que es de lanzar a la mano. Era chuparla. La pila... Eso es de lanzar a la mano. No es chuparla, no es chuparla, sino nada más que hacer así. Pero eso es para ver si tienen carga. Pero esa es la de 9 voltios. Cuidado el detalle. Sí, la que tiene positivo y negativo. Ah, claro, claro. Eso lo haces así y si te vas corriendo... Eso está bien, no es chuparla. Eso es... Tú eres vicioso. Ponerte la lengua nada más. Sí, sí. A mí me gusta bien. Por lo que digo, eso, que hay avances que sí, avances que no. Seguimos teniendo un teletexto, por ejemplo. ¿Tú has entrado? El teletexto. Sigue estando, ¿no? Está todo mal configurado, pero ahí está. Imagínate la persona. Es decir, la persona... La gente está viendo la tele. Puede comprobarlo ahora. La persona encargada del teletexto ahora mismo. Esa persona no tiene amigos ni nada. Porque se quedó conmigo. No, tú te encargas el teletexto. Yo quiero avanzar la reunión, ¿no? Dice, tú, tú, teletexto. En sentido de que habla con la otra gente. Con sus compañeros. Oye, el café. Dice, tú, ¿qué tal? Yo aquí con el teletexto. Pero mira, en el teletexto. Pero, Aarón, Kike, perdón. Sabiendo que nadie lo ve. No, pero... No, mi madre sigue buscando el número de la once ahí. ¿En serio? No, seis, cuatro. Deberían tres números. El mando así... No, y seguro que si el hombre lo hace con gusto y compasión, eres feliz. Así que no te preocupes por eso. Yo la... Ya está. Ya está. Seguimos. ¿Ya está? Vale, al final de la primera ronda, vamos con Kike. Segunda ronda de preguntas más personales. ¿Cuál es el aparato tecnológico con el que tú no puedes? Que no entiendas, que no sabes usar por más que te pongas. Las pilas, por lo que estamos diciendo. Si chupaba la normal. No, mira, hay un elemento... No es que no sepa usarlo. Yo sé usarlo. Pero no quieres. No, pero sé usarlo lo básico. Porque creo que lo demás está de adorno. La lavadora. Yo creo que la lavadora tiene programas que no existen, sino... Sí. Es decir, hay un montón de... Ahora te vienen todos como muy intuitivos, ¿no? Una camiseta, otra que parece que está de lana, 40%. Una hoja, de repente. No, yo no voy a lavar hojas ahora. Y yo creo que la lavadora... Los que hacen la lavadora, los de tal... Sí. Ponen una rueda. Claro, y se pusimos la rueda. Entonces, si coño, la hay que rellenar. Y dibujan rollo. Pero que no lo valen para nada. Por los egipcios, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto utilizas tú de todo esto? Uno. ¿Uno? Sí, uno. Da... Auto. No, le doy a on-off. ¿On-off? Los chupos primero. A ver si hay corriente a la hora. Y lo pongo al 30% y el tiempo da... No es el tiempo. Es decir, cuando pones 30% de ese programa, directamente sale a una hora y diez. Y cuando me pones en la pantalla de tono y diez, yo sé que está perfecto. Pero hay una cosa que no sé si pasa en todas las lavadoras. El tiempo en mi lavadora no es el tiempo real. En el tuyo sí. A ver qué buena es. ¿Ah, no lo sabía? Es un tiempo de... ¿Cuándo...? Es el tiempo de lavadora, que se conoce como un tiempo de lavadora. ¿Cuándo mediste tú eso? Yo lo he medido un montón de veces. ¿Cuándo tú dijiste? A ver si es verdad. Sí. ¿Con el crón? Y sentado... Y sentado delante, viéndolo a dar vueltas. Y dice, espérate tú a ver si esto es verdad. Y yo viendo que aquello no... También es verdad que el reloj mío es solar, ¿eh? Cuidado que cuando estoy a la sombra pierde el tino. Así que no puede ser que... Pero es verdad. Estoy de acuerdo. También te digo que debo romper una lanza a favor de la lavadora, a pesar de que considero que es un elemento con el que yo no me llevo bien. Pero le hemos dado siempre la culpa a la lavadora de los calcetines. Que pierden. Sí. Y eso ha sido el acto de cobardía más grande que ha tenido la humanidad. Le da la culpa a una lavadora de que pierde los calcetines. ¿Lo perdiste tú, sin plom? ¿Dónde se dan los calcetines? ¿A ningún lado? No. Ya la lavadora me perdí un calcetín. Le da yo la culpa a una máquina de que perdiste un calcetín. ¿Lo perdiste tú? Es verdad. Eso es. Pues ya es hora de que asumamos la responsabilidad. Yo lo que nunca he sabido es donde se pone... O sea, siempre dudo. Es como lo de... Yo soy medio idiota, ¿no? Y se nota, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo problemas para leer la hora analógica. Ajá. ¿Vale? Me cuesta. Sí, bueno. Oye, yo te he sido más inteligente. No, no, pues ahí estoy. Y yo siempre tengo que pensar dónde tengo que poner suavizante. En la gavetita. Hombre, suavizante es más claro porque tiene... Ahí se lo echo en todos lados. No, pero te viene una flor. Una flor en el suavizante. ¿Viene una flor? Sí, sí. El mío no viene flor. Sí. Lo que pasa, viene... En relieve. Sí, viene sobre impresa, en relieve. Él mismo coloca la lavadora, pero viene. Yo le mando a todos lados. Ah, eso también es otro. Que no se respire miseria. Ya, sí. Le meto dentro y todo. Se limpia, pero... Yo lo que sí hago... Lo que sí hago, perdón, disculpa. No, por favor. Yo lo que sí hago es lavar la ropa todos juntos. Colores. Nunca he separado la ropa por colores. Y nunca va a pasar nada. Era un temerario, ¿eh? Él va a lo loco. Ni se te pierdo... Mientras chupa una pila... Ni se pierde los calcetines. O no lava los calcetines. No, cuando yo me lo calcetín, asumo y me lo especializan. Digo, fui yo. Lo perdí yo y me lloría la culpa. No digo, no, la lavadora. ¿Y lo rojo con lo blanco o mezclado? Todo lo claro. ¿Y la ropa interior con ropa que no es interior? Todo metido. ¿Con ropa exterior? Con ropa exterior. Lo único que separa es la ropa de la niña. La ropa de la niña por un lado. Ah, eso te lo sé. Pero la niña también toda junta. Sí, sí, bueno, está bien. Es un temerario el lanzalote. Vale, Darío. Vamos con otro. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia con la tecnología? Ah, sí. Sí, experiencia con la tecnología. Nosotros, llegó un momento en, yo, viviendo en pareja con mi mujer y llegó un momento en la relación de pareja, compañera de vida, y me dijo ella, ¿no? Y dice, Darío, ¿y si tenemos un perro? Digo, no creo, me acordaría, ¿no? Eso es una cosa que yo no me voy a decir. No se me despista de una uva a otra. Y dice, no, no, que quiero que tengamos un perro. Y dice, no disimule con esas cosas. Digo, venga, vale, vamos a tener el perro. Y entonces, en el momento de tener el perro, lo que yo sí llegué a estar muy cuidadoso es en la negociación de poder ponerle el nombre al perro, ¿vale? Entonces, me dejaron ese margen y el perro lo llamamos Wi-Fi. Bueno, le llamé Wi-Fi yo. Entonces, por gusto, por la chorrada de la tecnología, ¿no? La Wi-Fi, en general, es un invento que me parece muy interesante. Es un invento que funciona. Nosotros en, bueno, está la Wi-Fi del aeropuerto, que digamos que es el lado más oscuro de la Wi-Fi. Y la de Fred Olsen. Fred Olsen también, pues bueno, en los medios de transporte a veces eso falla un poco. Te llama Wi-Fi fantasma. Wi-Fi fantasma. Es el logo, ¿no? Es para que tú estés tranquilo. Bueno, superado eso, sabiendo que la Wi-Fi me podía ir bien, el perrito se llamó Wi-Fi. Y el perro un día lo sacaba yo en el piso donde vivía antes, en un sitio que yo entendía como un espacio controlado. Porque era para que él hiciera sus necesidades, era un barranquito con tierra y tal. Entonces, yo solté el perro allí y me puse a, bueno, a mirar el móvil, a estar pajareando, a mirar la chorrada, ¿no? Siempre con Wi-Fi. Con Wi-Fi, eso era el vacilón. ¿Lo llamaste para eso? Para eso, para el vacilón. Una vez que ya gastaste el chiste, dices tú, ¿para qué llamaste el perro Wi-Fi? En ese día, yo no sé qué estímulo sintió el animalito, que vio pasar algo, no sé qué pasó, que él, de manera extraordinaria, salió escopetado, el perro, corriendo. ¿Qué perro es? Un cocker. ¿Ah? ¿Como el mío? Como el tuyo y cogido de la calle también. ¿Será el mismo? ¿Cogiste el Wi-Fi de la calle y lo pirateaste? No, eso es como el de la sensora. Ahí sí te la mandaste. No, se la mandó, ¿no? Sí, vale, vale, vale. A mí siempre me gustó. Yo no tengo ninguna. Toma, toma. Yo no quiero miseria. Entonces, total, lo que estamos hablando. Llega Wi-Fi y se me escapa y yo, claro, digo, no sé qué le pasó al perro. Yo salí corriendo, evidentemente, detrás del perro. Y ya está, no tiene mucha más historia que contar. ¿Qué pasó? Que yo iba, esto fue en la laguna, yo iba corriendo para la laguna, que me quedaba sin voz, gritando, Wi-Fi, Wi-Fi. Claro, porque se me perdió de la vista. Se me perdió de la vista y yo... Te digo hasta la calle, que en las calles, ¿qué pasa? Perder cobertura, digamos. Perdí el Wi-Fi totalmente. Pero claro, yo corriendo, corriendo, Wi-Fi, 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 tal. Y hubo un momento que me percaté, digo, ostras, Darío, estás corriendo por la mitad de la laguna, con el móvil en la mano. Y llamando Wi-Fi. Y llamando Wi-Fi, que yo, en ese momento, había unos pibes por allí que se miraron como diciendo, yo, se quedó sin datos el colega. Y una señora como diciendo, la juventud está fatal, la juventud está fatal. Pues esa fue, yo creo, la peor chorrada que ha tenido que ver con mi vida y con la tecnología. Un aplauso para la chorrada de Río. Sí, para Wi-Fi. Sí, para Wi-Fi. Vale, pues me toca, ¿no? Aron. ¿Qué? Pregunta. ¿Cuál es tu avance tecnológico favorito? Una buena esa, ¿eh? Hay donde elegir, ¿eh? Es decir, que tú dijeras, este es el que más me gusta. ¿Legarme con uno? Sí, el tío se lo mandó. Es que yo soy muy fan de, yo soy muy fan de la carrera espacial, porque a mí siempre me ha apetecido ir al espacio. Vale. Por huir, ¿no? Por irme lejos de aquí. No, estás pensando en una nave, nave espacial. Sí, pero me voy a quedar con el pelapapa. Estaba entre el... El pelapapa que va en la nave espacial puede ser. Entre la NASA y el pelapapa, ¿no? Sí, porque yo soy muy fan de las papas fritas. Yo creo que las he nombrado en todos los programas, ¿aparece? Sí, sí, se nota que... Pero las caseras, las que son irre... Una no se parece a la otra. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cuál es eso, no es cuál es eso? Cuando te ponen congelada. Sí, sí, restaurante del mundo. Pinchame, restaurante. Por muy buena que esté la carne, o lo que hay, o el pescado, si las papas son congeladas, yo no vuelvo. Y yo apunto, que yo también lo he comentado, restaurante del mundo. Si me quieren invitar a pan, me invitan a pan. Pero no me lo cobre. Eso hasta ahí, evoluciona con el pelapapa. No, dicho esto, a mí tampoco tiene mucho recorrido. Yo soy fan de las papas y en mi casa mi madre juega en modo difícil. Mi madre no... Yo no sabía de la existencia del pelapapa. Era pelar papas, era con el cuchillo. Cuchillo de siempre. Mi madre tiene a todos los dos cortados. Va al fuego. Te pela una papa en un momento y se fa-fa. ¿Sabes? Mi madre es ninja, es samurai. No se ponía nada para los dedos, sino a pelo. Y me había detenido los dedos. Que me parece que se peleó con un gato, ¿sabes? Y tal, yo cada vez que quería hacerme papas fritas en casa decía, que Tedio ahora va a estar pelando papas. Hasta que un día fue casi una colega. Hacemos una tortilla en un momento y tal. Y vi el pelapapa como Excalibur. ¿Sabes? Y dije, esto es una maquinada. Eso y me compré una. Vamos, tengo varios. Tienes varios, pero coleccionas pelapapas. Para cada tipo de papas. Yo me mandaría un pelapapas al espacio con una bolsa de 5 kilos de papas del país pues se lo piden los extraterrestres y esta gente ha evolucionado. Y vendrían para abajo, ¿sabes? Esta gente controla. Mira, yo no he puesto de acuerdo contigo hoy. Yo creo que se tarda más con el pelapapa que con un cuchillo. ¿Qué dices? Tú no me has visto a mí con el pelapapa. Te lo muestro cuando quieras. Tendrás un mal pelapapa. ¿El pelapapa? ¿El programa que viene? No, el siguiente. Va a ser el pelapapa. Traemos dos papas y dos pelapapas a ver quién... Venga. No, un cuchillo y una papa para ti y un pelapapa y una papa para mí. Vale. Es decir, no puede ser que con práctica sea más rápido. No, no, que es más fácil. No sé por qué estamos parándonos aquí, pero es más fácil. No. Tú has metido el tema del pelapapa aquí y a mí me metes el tema del pelapapa a mí. No, te le molestó lo del pelapapa. Disculpe, eso es una cosa de ustedes. Yo ahí no me meto. El pelapapa es la única ventaja que tiene. Es que no te lleva el papa por delante. Es decir, que no te lleva el papa por delante. No, hombre, tú un pelapapa que estás así, ah, ah, y en cuatro pasadas tienes la papa pelada. Yo empiezo a pelar la otra papa con un cuchillo y la papa al final es así. Y hexagonal. Eso, eso es lo que te iba a decir. Que la ventaja es que no te llevas papa por delante. Que quitas solo el tío. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo podemos mantener para otro programa. El hashtag... El hashtag pelapapa o hashtag cuchillo. ¿Vale? Ese es... No, pero quiero, antes de pasar al burro, que es lo que nos viene después, quería decir que hace poquito fue el cumpleaños de Darío López. ¿Vale? Y yo le tengo... Estamos hablando de tecnología. Yo sé que tú eres un enamorado de los aparatitos antiguos y te traigo un regalo. ¿Qué me dices? O sea, es sorpresa. No lo sabes. Un aplauso para él. Esto no está bien, ya me ha molado. Mira. ¡Oh! Si quieres probar las pilas aquí. Esto lo traje de Japón. ¿En serio, tío? Sí, sí. Pero es un regalo, regalo. Esto es un regalo para ti. No, pero cuando yo me... Cuando se acabe el programa, me va a decir que Darío... ¿En serio? Yo tengo otra. ¡Oh! ¡Te la mandaste! ¡Oh! ¡Mira qué guapa! De mí, de Dios, Sofía. ¡Qué bueno, qué bueno! Felicidades. Y ahora sí, vámonos a la sección del burro. Dentro, intro. A veces te la mandaste, ¿eh? Ahí sí. Bueno, pues el burro ya saben que es que Darío, que está estrenando años, es un apasionado de leer el periódico y de coleccionar noticias que contengan burradas acaecidas en nuestro archipiélago. Y hoy nos trae una relativa a la tecnología, ¿no? Relativa a la tecnología. Estamos hablando de... Yo lo he venido comentando en los otros programas. Estoy viendo y que tenemos un problema que Arón quiere defender al género kinky y su profesionalidad en las islas. Yo me topo una y otra vez con evidencias de que la delincuencia en Canarias no está a la altura de las expectativas, ¿vale? Estamos cometiendo delitos que se da vergüenza. Es un rollo que dices tú, ¿dónde vas? Para eso no salgas de tu casa. Para los delitos que estás haciendo, quédate en tu casa. O vete fuera y aprende. O tú me insistes en el que aquí se pueda aprender. Yo tengo un ejemplo, mira, con respecto a delitos tecnológicos. Esto es lo que se hace fuera, ¿vale? Esto es, por ejemplo, esto es ahí en Bélgica. Ahí lleva y dice, el mayor robo de iPhone de la historia. Cerca de 4.000 terminales del móvil de Apple fueron robados en Bélgica la pasada semana. Una cosa que dices tú, estoy orgulloso. ¿Soy un belga? Eso es todo horrible. ¿Qué me hago, tío? Tú eres un belga en este momento. ¿Y estás orgulloso de los ladrones? Estás orgulloso de que dice, no, a ver, que el acto que hicieron no está bien, pero miren, nosotros se lo mandaron. Son 4.000 iPhone que se levantaron los pibes. Y que pudieron utilizar porque resulta que, aunque en otros sitios tú lo puedes escapar, en Bélgica es uno de los países que por legislación no lo puede escapar. Y entonces lo pudieron vender y sacar de perra. Es decir, estaba bien hecho. No lo puedes escapar, ¿a qué te refieres? No lo puedes bloquearlo. No puedes, con eso, a distancia no te lo puedes cargar. Porque si te lo pudieras cargar, tú también te vacilarías. Te lo llevaste, pero eso es un chatarro al final. Estás muerto, sí. Vamos ahora con la noticia similar en cuanto a tipo de delito y, pero ocurrido aquí. Esto fue en Cabo Blanco, aquí en el sur. Tres jóvenes roban un reloj, tres, un reloj, y se dan a la fuga en el coche de su víctima. Más flojito, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Entonces robaron el coche, en realidad. No, es que esto es una cosa bonita que yo quiero destacar. O roban el cenicero de un coche y se dan a la fuga en el coche. Claro. Es que lo bonito que tiene esto es que no ya que robaran el reloj, que es un reloj de solar como el mío, que no funciona por la noche, que esto ya es feo, sino que el coche de la víctima se lo pidieron prestado. Ah, claro, claro, vale, vale. Yo dejo el reloj y si me tengo que dar a la fuga, me prestas el coche un momento. Vale, vale. Esto es demasiado bonito. Es demasiado bonito, es decir, demasiado buen corazón. Esto es un titular, esto lo ve la gente, de fuera lo puede ver. ¿Y qué imagen se lleva de nosotros? Esta gente no. Bueno, se lleva una imagen que a pesar de las adversidades, a pesar de que esa gente no estaba en desacuerdo, pues le estaban robando el reloj. Y el señor que estaba, el señor que robaba el reloj estaba en desacuerdo, ¿no? Claro. No estoy de acuerdo con que me robé el reloj, pero a pesar de eso, dice, mira, estoy de desacuerdo contigo, pero como somos los cuatro aquí, Cabo Blanco. Y te conozco, Geray, que es primo mío. A pesar de que no me guste nada, que me está dando el reloj, llévate el coche, ¿para qué no te va a la policía? Eso es bonito, hermano. Pero, claro, esa lectura hay que explicarse al que viene de fuera, porque eso no... Y aquí hay una cosa muy bonita, que el kinky tiene buen fondo. ¿Buen fondo? Claro, y a mí en los noventa, cuando más me robaban, porque estaba en la edad de robar, de ser robado, perdón. De ser robado. A mí me robaban, eran kinky aquellos que miraban por el barrio, miraban por su gente, que tenían, ¿te acuerdas? Que llevaban un rosario blanco. Ah, eso. Iban a rezar, iba a la Virgen de Candelaria, de Catateo. Sí, la verdad que tiene. Te robaban y te dejaban para la guagua. Ah, va, va. No hacían mala sangre. No, no hacían sangre de eso. Sí, porque sabían que... No robaban a gente con problemas. No, ellos también sabían que tendrían que volver a robar tarde o temprano. Claro, claro. Entonces dice tú, que el chico... Claro, recarga. Que fideliza. Que fideliza en como... ¿Usted es la tarifa plana de robar o quiere que le robe una vez y lo dejo desnudo? Claro, claro. Es verdad, eso es bonito. Mira, me acaban de cambiar el chip usted. ¿Me convencieron? ¿Ahora me convencieron? ¿Ahora me convencieron? Dentro de lo malo tiene sus cositas. Es verdad. Para robar 4.000 iPhones, eso de gamberro. Está feo. Bueno, yo me voy a quedar rumiando esto. Le damos aquí el burro. Le damos el burro. Y le damos a la siguiente sección, que es el mentiroso. Vamos allá. Se lo mandaron aquí uno y otro. Bueno, el mentiroso, ya saben. Yo tengo aquí los datos verdaderos de una cuestión tecnológica en este caso. Verdadero. Verdadero. Los datos fehacientes. Los datos fehacientes no pega tanto. Verdadero, sí. Pero vamos a imaginar cómo hubiera molado que fuera, ¿vale? Vale. Venga. ¿Cómo hubiera molado que surgiera la rueda? Que podemos decir que es el gran invento, el gran paso de avance. Hombre. Después del fuego, claro. Pero vamos a hablar de la rueda. Yo tengo una... Yo... Bueno, no sé, Quique. Yo esto lo tengo... Yo he estudiado algo de eso. ¿Tú tienes esto estudiado? No, no. No tengo esto estudiado. No, he estudiado algo de esto nada más. Pero tiene que ser mentiroso. Sí, sí. Por eso te digo que yo voy a decirme una teoría. Después tú me dices si es verdad o mentira y te llevas la tuya. Yo te la he visto. Yo te la he visto. La rueda se inventó aquí en Canarias. Me lo sospechaba. Esto no te lo viste venir, ¿no? Es el 93. Es el 93. No, yo... Esto he estudiado. Esto he estudiado, esto fueron... ¿Sabes que vinieron los bereberes, no? Vinieron los bereberes para acá, se cogieron un higo pico, se convirtieron en ese momento en guanches, fue un momento clave. Y ya siendo guanches, se dieron cuenta de las necesidades de movilidad que tenían a través de la orografía de las diferentes islas. Entonces, ellos tenían necesidad de pasar la noche, de pernoctar. 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 Y hashtag pernoctar. Hashtag pernoctar. Para cualquier duda, hashtag. Y en esa necesidad cogieron una cueva para esto y otra la dejaron vacía. Dice esta, pagaraje por si tenemos que inventar algo. ¿Vale? Entonces, los guanches metidos, los guanches un día pasaron por allí por la cueva, que todavía cuando eso no hacían tenderete, los guanches no eran noveleros, así que... Era gente... Después, eso llegó más tarde. Y... Y se metieron y ellos dijeron, la rueda, esto nos viene bien nosotros aquí para lo que haga falta. Pero, ¿qué pasa? Que esto lo inventó un guanche en la victoria. ¿Y tú has visto los pegues que hay en la victoria? La rueda está bien para bajar, pero luego para subir. Dijeron, si acaso que esto se lo lleve a la gente de Lanzarote y Fuerteventura, que es la gente de aquellos más llanos allá. Y lo cambiaron, camuflaron esa rueda, la escondieron. Dicen, esto es un invento del guayota, el invento del diablo, esto que no lo vea nadie. Lo escondieron, enterraron en la rueda y evolucionaron el palo del salto del pastor. Que cuando aquí estamos rompiendo lanzas, que cada dos por tres estén diciendo rompo una lanza, estás rompiendo un salto del pastor, ten cuidado con eso. ¿Es verdad o es mentira lo que estamos hablando? ¿Es mentira seguro? ¿Es mentira seguro? Pero, ¿tú me ibas a decir que me ibas a apoyar un fíjito? No, sí, sí. ¿Tú tienes otra teoría o... No, yo... La puntilla solo la misma. No, está bien, la teoría de esta está bien. Lo que pasa es que yo me centraría más en cómo lleva la conclusión a alguien de que ese era el mejor método. De la rueda. Claro. A ver. Es decir, me estamos hablando del cómo, tú te has centrado en el dónde. Sí, correcto, correcto. Si no quiero yo ser tiquismiqui, ¿verdad? No, que yo dije... No quiero pecar yo de cuando se me ocurriera, claro. ¿Cómo es la pregunta de esto? Y cómo surge también está interesante, dale, dale. Ah, no, vale, sí. Porque la idea principal es que alguien, porque alguien tuvo que ver a algún bebé, yo qué sé, a Caimo, ¿no? Tuvo que ver que la rueda era la... que algo le inspirara. Ah, te entiendo. La observación segura. Claro, pero es que la rueda no está en la naturaleza, es un detalle importante. Ningún animal se mueve con ruedas. Tú ves caer una manzana a rodar ladera abajo. Claro, claro. Y a poco que tú seas avispado. Pero manzanas en esa época aquí no había tampoco. ¿Por qué? Un higo pico, medio mal. Un higo pico, un higo pico. Porque a lo mejor ya se jugaban a la bola canaria con callao. Puede ser. Callao la boca. Entonces se jugaban a la bola canaria. Eso sería un callao. Un callao redondillo ahí, a lo mejor inspiró. Claro, entonces ellos jugaban a la bola canaria con callao, ¿no? Y de repente uno dijo, oye, y si esto es rueda, y somos capaces de jugar con esto, y rueda, si ponemos algo arriba... Te cae. Y se inventó la primera carroza. Voy a decir los datos reales, que basado en diagramas de antiguas tablillas de arcilla, la primera rueda que se tiene constancia fue usada en Ur, en Sobotamia, en el 3500 a.C., pero pudieron aparecer en su media en torno al 8000 a.C. incluso. 8000 a.C. Y la invención es el resultado de la lenta evolución de la combinación del rodillo y el trineo. ¿Ves? Ellos ya se movían en trineo. Ah, amigo, arrastrando, eso es más pesado. Y uno está viendo el trineo, todo una tarde así, viendo el trineo y un rodillo. Claro. Algo, algo sale, algo. Bueno, hemos aprendido esto hoy, vámonos a la última sección del programa, que es a jugarnos los garbanzos que tenemos aquí. ¿Qué te juegas? Vamos allá. ¿Qué te juegas? Bueno, vamos a echarnos cada uno una pregunta con sus opciones. Empiezo yo y nos jugamos los garbanzos esta vez. Estamos flojitos. Yo tengo tres, tres y cuatro. Yo tengo cuatro. Bueno, yo no considero que esté flojito. Bueno, porque tú tienes el que más tienes. La pregunta que voy a hacer, antes de leer las opciones, es... En 2017, Facebook estaba trabajando con inteligencia artificial, pero tuvo que desconectar, esto es real, tuvo que desconectar a dos bots que empezaron a hablar entre ellos con un lenguaje propio que partía del inglés, pero que se estaban haciendo suyos ellos. ¿Robots? Dos bots. Dos inteligencias artificiales. Ok. Da miedo, pero ¿cuál fue su conversación? Ellos empezaron a hablar a su bola, ¿eh? Se lo van a desarrollar un... Y los tipos se acojonaron y dijeron, desenchufa ahí, tira del cable. Esto pasó de verdad. Yo voy con una aquí. Yo soy mano, ¿eh? Me apuesto yo primero. Una para aquí. Una porque no la tienes clara, ¿no? No, no, no. ¿De qué dijeron las máquinas? Sí, sí, claro. Yo tampoco sé. Dijeron. A. Humanos no entiendo palabras, palabras necesitar. O B. ¿Puedo yo, yo, todo lo demás? Pelotas tienen cero para mí, para mí, para mí, tú y yo, todo lo demás. Que puede ser una canción de Bad Bunny. C. Corrupción. Solucionar fusión. ¿Qué es hambre? Dios, qué miedo. O D. Eran seis motoristas que eran motos. No me toques que no te he tocado, te reviento. Tu inteligencia artificial es canaria. Yo me he visto hablando así a las tres de la mañana. Yo te he visto hablando así. Creyendo que estoy ligando y yo, corrupción, corrupción, confusión. ¿Lo tienes, Darío? Yo creo que la primera era la que decía que necesitaba. Humanos no entiendo palabras, palabras necesitar. No, eso sería muy bomba. La segunda, puedo yo, yo, todo lo demás. Pelotas tienen cero, cero para mí, para mí, tú y yo, todo lo demás. La C, corrupción, solucionar fusión, quejambre. La D, te reviento. Yo voy con la B. La B, puedo yo, yo, todo lo demás. Hombre, la C, podría ser un ordenador de algún partido político, porque dice corrupción, confusión. Solucionar fusión, que es hambre. La C, venga, la C. La C, y la respuesta correcta es la B. Time. Quique, digo, Darío, gana, puedo yo, yo, todo lo demás. Aplausos fuerte para mí, para mí, tú y yo, todo lo demás. No, no, déjame aquel ahí. Coge otro, sucede igual, coge una de ahí. Yo quiero eso. Ya estoy quieto. Este parece muy mi padre, me da miedo. Oye, cojones, imagínate que... No, no, total. Mételo encargado ahí. Yo sí, yo de esto... Yo sí, vi un reportaje una vez en el que era con monos, nada que ver con los bots, y el mono aprendió el lenguaje de signos y le aprendió también a hablar con un teclado y en hablando con el teclado, que me recuerdo que igual viene por ahí, el mono dijo, necesito una voz para poder comunicarme. Sí. Vamos rápido, que tenemos... Vamos piados de tiempo. Ah, amigo, pero que cuento cada cosa que queda, se nos va el tiempo con eso. La tecnología se encuentra aplicada también en las pequeñas cosas. El jugolín, el chupete, la fregona, la navaja, son inventos españoles, ¿vale? ¿Cuál de los siguientes inventos no surge de la cabeza de un canario? ¿Cuál de ellos? No. ¿De un canario? Voy a hablar de tres inventos canarios y uno que no es canario. Venga. ¿Me apuesta? Ah. Quique. Ah, apuesto yo, apuesto yo. Venga, todo lo que tengo, tres. No, que te veas conmigo, te veas arriba. A, el café que se elabora en un vaso en el microondas. B, un sistema de aire acondicionado individual. C, el sobre de azúcar en forma de plátano de canarias. O D, el inodoro con pedal para abrir la tapa. ¿Cuál no lo inventó un canario? ¿Cuál de estos no es un invento de un canario? Café que se elabora en un vaso en el microondas. A, el aire acondicionado individual. Sobra de azúcar en forma de plátano. El inodoro con pedal. Guau, es difícil, ¿eh? Pues... Yo lo tengo. Es decir, flipo que de estas cuatro, tres, la he inventado canario. Pero no es el mismo, ¿no? Voy a dar el dato de los nombres y apellidos. ¿Me apuesta, Quique? ¿Cuál es el canario? Eh, yo creo que es la D. Yo es que también creo que es la D, la última. La que no inventó un canario es el del... Si acertamos, nos tienes que dar tú tres a cada uno. Yo no tengo tanto. De la banca. Te lo acabas de inventar, la regla de esa, ¿no? Sí, sí. A sus presentadores, ahora lo que quiero aquí. En tu caso, bueno, así, ¿no? Como dices. La respuesta correcta es la D. El inodoro con pedal para abrir la tapa. Bien, aplauso, aplauso. Bueno, ya no es una de la banca. Y se ha estado... Venga, vale. Bueno, digo rápidamente, el café que se elabora en un vaso, Isidro y Daniel, son... Busquen más datos para tener apellidos y localicen. Y los otros... Pero, ¿cómo va? Espera, espera, espera. No tengo el apellido, Quique. Pero, ¿cómo va? Isidro y Daniel. Isidro y Daniel tuvieron premio y reconocimiento incluso por Cabildo y gobierno. Pues tener más apellidos a esas personas, ¿no? Hashtag, búsquenselo. ¿Quiénes son? Búsquese. Café que se elabora en un vaso. Y después, y el sistema de aire acondicionado, el sobre de azúcar y más cosas que flipa, Carlos Rey, de aquí, del barrio Salamanca, en Santa Cruz. Carlos Rey. Un aplauso para Carlos Rey y Antonio y toda esta gente. Y vamos con la pregunta de Quique, venga. Pregunta. La pregunta es que... Pregunta. Venga, ándale. Hablando de tecnología... Sí. ¿Cómo puede un coche... O sea, que los coches ahora están llenos de tecnología, ¿no? Déjame hacer la pregunta en serio, Quique. Pero es que eres tú solo, Quique, venga. Los coches están llenos de tecnología. Y aquí, Quique Pérez. Pensador. Tú sabes que era un coche y el coche no es como antes un rollo mecánico, sino que ahora tienes mucha tecnología, ¿no? Casi que se conducen solo. Venga, aquí rapidito que eso no acaba el tiempo. Entonces, uno de los avances tecnológicos del coche es que te avisa de que no te puede salir, de que no te saca el carril. Sí. Es decir, te mantiene la vereda, ¿no? ¿Cómo puedes saber el coche cuándo va a salirse el carril? Es decir, ¿de qué manera lo... Porque este es el padre... Ay, perdón, eres tu mano. Venga, mano. Yo... Dos. Dos, dos, está bien. Venga. A. Un dispositivo instalado en la parte superior del parabrisas, generalmente detrás del espejo retrovisor, capta la imagen con una cámara y la procesa para comprobar que el coche avanza por el sentido correcto. ¿Vas a decir, ¿de dónde tienes una cámara? Sí, sí, sí. ¿Dónde tengo, Quique? No, como lo veo que no... Estamos expectantes. B. Sensores GPS a través de satélites envían la señal y reubican el coche por el carril automáticamente. C. C. O tres, como lo llamas tú. Un sensor de rayos infrarrojos que percibe cuando pisa la línea. Y la D, la A y la C son correctas. Yo voy a decir que la A y la C son correctas. Cuidado. ¿Estás jugando tu muñe? La respuesta correcta la tiene que decir... Ah, yo le he dicho que la A. Un dispositivo instalado en la parte superior. Sí, sí. Pues tú estás en lo correcto, pero el más porque es la A y la C son correctas. Vaya, el mecánico. Ah, donde la mandaste. Dos formas diferentes que tienen la... ¿En el coche mío es la A? El mío no tiene ninguno. Oye, pues hasta aquí hemos llegado hoy hablando de la tecnología, que se nos ha ido el programa súper rápido. ¿Qué hemos aprendido así para hacer un cierre bonito? Que las lavaduras podrían estar más simplificadas. Que el tranvía le falta un motorcito, que estamos en época ya para que eso vaya más rápido. Que la gente en Cabo Blanco solucione las cosas... De buena manera. Que los kinkis nuestros tienen buen fondo. Buen corazón, es verdad. Y que nosotros nos seguimos viendo a través de este gran invento que es la televisión o las redes sociales o por donde quieran. Pero aquí seguimos en Sota Caballo y Rey. Esperamos que se le hayan pasado un poco guay. Un fuerte aplauso para Darío López, para Quique Pérez, para todos ustedes. ¡Arojame! ¡En el siguiente Sota Caballo Rey! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sólo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!